Amado intercesor, para traer de nuevo el arca de la presencia de Dios, necesitamos preparar el territorio que Dios nos dio, nuestra área de influencia, para un mover de Dios. Lo que no preparamos no va a sustanciar la presencia de Dios, no la va a poder mantener, pero lo que sí preparamos va a estar mentoreado, va a estar entrenado para poder sostener esa gloriosa presencia. Segunda Samuel 6 dice, versículo 17, así que trasladaron el arca y la colocaron en su lugar dentro de la carpa especial que David le había preparado. David fue diligente, hizo preparación y preparó al pueblo para recibir la presencia de Dios. David sacrificó al Señor ofrendas quemadas y ofrendas de paz, otra vez, y cuando terminó de ofrecer los sacrificios, David bendijo al pueblo en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales. Tú vas a hacer lo mismo, amado líder, amado intercesor, pastores. Vamos a traer el arca preparando nuestro territorio. Vamos a preparar los grupos, preparar nuestra ciudad, preparar los que están en comisiones de pastores. Ayúdenle a los pastores a prepararse para el mover del espíritu, para el avivamiento que viene. Vamos, pueblos de Dios, vamos a buscar la presencia, vamos a traerla a nuestros grupos y ministerios. Dios te bendiga.